Excelente lunes, gracias por su compañía. Hoy es 15 de enero del 2024 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Breve. AMLO insistió en que no es verdad que se hayan solicitado moches a Notimex para financiar campaña de Claudia Sheinbaum. La activista trans Samantha Gómez fue asesinada en la alcaldía Xochimilco tras salir del reclusorio sur. Rumbo al 2024, Sheinbaum prometió tren que conecte Aifa a Pachuca, a los hidalguenses. En el ámbito internacional, Bernardo Arevalo tomó protesta como presidente de Guatemala. En los espectáculos murió el influencer Sebastián Bautista. Lo invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo campesino de Miguel Ángel Rocha, hoy titulada Cártel del Ganso, donde señala que encabeza el profeta de la 4T, grupo criminal, rapaz e impune. Palabras más de Arturo Suárez, no han cambiado. En relación a la decisión de Marco Cortés en Coahuila, el acento de Jesús Corona, si gana Claudia perdemos el país. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. ¡Excelente inicio de semana! Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Shilinac, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Shilinac. Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36. Shilinac.